Aquí hay un puesto de pues estos implementos verdad de sanidad ya sea para el smog o para pues algunos microbios verdad aquí está todo el día usted si horario de 7 de la mañana estoy a las 2 de la tarde aquí está con Carlitos aquí en el precio económico sí a 20 pesos el cubrebocas kn 95 para el smog y el económico más económico a 10 pesos pues ahí está la caja 50 pesos de lo económico aquí está con Carlitos aquí a espaldas de la unidad administrativa aquí en mazatlán en la puerta de la unidad administrativa frente al 8 verdad ahí está Carlitos y los implementos para el smog